Y por el no inicio a la hora, a las once y media, nos encontramos en un punto de prensa junto al turismo, el comercio y los vecinos del Cerro Alegre, para exigirle al gobierno un conjunto de acciones vinculadas a la seguridad, una carta que le enviamos al ministro Delgado, y le hicimos pública, una carta transversal que además está firmada por parlamentarios. Y aquí es importante marcar una posición como ciudad frente a lo que sucedió en el Paseo Dímaru, que seguramente va a ser materia de nuestra conversación en el próximo Consejo Municipal. Hoy día tenemos un consejo, el segundo consejo extraordinario, para poder seguir ventilando y conociendo los asuntos del conflicto judicial que tiene como parte a la inmobiliaria del puerto de CPA, a la Municipalidad del Paraíso, y a los vecinos y vecinas del sector de Pumpín, que están representados en esta sesión por el señor Marco Mesa, del Movimiento de Defensa de los Parques. Buenos días a los concejales, a las concejalas, buenos días a los representantes de la inmobiliaria, buenos días a los representantes de la comunidad. Les comentamos. Buenos días. Buenos días. Antes de explicarles cómo vamos a desarrollar la sesión extraordinaria respectiva, vamos a tomar el acuerdo básico que es la autorización que tenemos que darnos como Consejo Municipal para poder sesionar mediante medios tecnológicos. ¿Estamos todos y todas de acuerdo? ¿Sí? Se aprueba. Entonces, muchas gracias. Voy a explicar la estructura del Consejo del día de hoy. El Consejo tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, vamos a proceder a responder las preguntas que fueron realizadas por los concejales y las concejalas en el Consejo anterior, tanto a la Municipalidad como a la Inmobiliaria. En primer lugar, hay algunas preguntas que quedaron abiertas. En el caso de la Municipalidad, ¿quién va a responder? Va a ser el Director de Asesoría Jurídica, Nicolás Puzmán. Imaginamos que en el caso de la Inmobiliaria, será don Edgardo Palacios que está presente. Edgardo, buenos días. Buenos días, Alberto. En segundo lugar, habiendo hecho eso, las preguntas son las que quedaron consignadas en el acta de la sesión anterior. Habiendo evacuado ese primer tema, la segunda parte de esta sesión ordinaria, que intentaremos que no se extienda tanto tiempo como la anterior, para ir a lo hueso, está vinculada a dar cuenta, por parte de la Municipalidad del Paraíso, del resultado de la ventanilla abierta mediante medios tecnológicos en el correo juicopumpina.com.cl A este Consejo Municipal, a la Inmobiliaria y a los vecinos y las vecinas, señalar de que la casilla habilitada como ventanilla de entrega de información y propuestas, opiniones, recibió 55 correos. Por tanto, desde nuestra perspectiva, una alta participación. No vamos a revisar correo por correo, sino que vamos a hacer una sistematización de esos correos. Eso va a estar a cargo de la SEPPLAC, de parte de nuestra encargada de planificación, Jasmín Saldivia, Valdivia, perdón. Y todos los correos que llegaron a esa casilla van a quedar a disposición de la Secretaría Municipal para que sea parte, y esto hay un atento a Claudia Cade, que está acá con nosotros, que se hace cargo del acta, que podamos dejarlos anexados al acta, Claudia, y además que la Secretaría Municipal le pueda hacer llegar todos esos correos, tanto a la Inmobiliaria como a los representantes de la comunidad, parte del juicio, y a cada uno de los concejales y las concejalas, para que ustedes puedan revisar la opinión que han vertido las personas que utilizaron esta forma de emitir su opinión. Tercer momento, y penúltimo, en el consejo anterior, quedaron, por solicitud de las partes del juicio, quedamos como municipalidad de convocar e invitar a algunos actores de la comunidad para que puedan pronunciarse sobre este conflicto. La Inmobiliaria nos hizo llegar la invitación a tres actorías, que son las que menciono en este acto. Doña María Sepúlveda, Presidenta del Comité de Cultura Cerro de Alicia, Don Juan René Fajardo, Presidenta de la Junta de 185 Blanco Encalada, y Doña Carmen Ortiz, Representante y Encargada del PJE Los Fiordos. Nos comentan de que habría, la Inmobiliaria envía un correo de una cuarta persona, que no sé si estará presente o no en esta... Ahí veremos, ahí nos dice Edgardo. Por otra parte, la comunidad, representada por Don Marcos Mesa, solicitó la intervención tanto del Cefam, como de la Escuela Juan José de la Torre. Ambas instituciones están presentes, y ellos emitieron también, vía escrita, sus pronunciamientos, pero también están presentes en el caso de la escuela, está presente la directora, y en el caso del Cefam, entiendo que está la encargada de participación, Paola Orrego, y la subdirectora del Cefam, por lo menos eso me informaron, de que posiblemente ellas, dos funcionarias, asistirían. Están ahí, excelente, gracias, bienvenidas. Y, en cuarto lugar, habiendo hecho todo esto, vamos a fijar, para la próxima semana, el tercer y consejo último, que es el Consejo de la Decisión. El consejo donde cada concejal y concejala va a emitir su opinión, y, por tanto, este consejo va a votar, que queríamos, aprovechando la estructura de trabajo que tenemos con el Consejo Municipal, no pensamos que tiene que ser un consejo muy largo, tiene que ser un consejo solo corto, donde expresemos la decisión, que sea el día martes a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, un consejo breve, donde podamos emitir el pronunciamiento de esta instancia colegiada, porque el día jueves de la próxima semana, tenemos la audiencia de conciliación y, por tanto, tenemos que llevar la posición de la municipalidad a la audiencia de conciliación, que es dirigida por el ministro de Corte, Sergio Muñoz. Esa va a ser la estructura de este consejo municipal. Así que vamos a partir inmediatamente para hacerle honor al tiempo con las respuestas a las preguntas que fueron desarrolladas, planteadas por los concejales en el consejo anterior y para eso le doy la palabra primero a don Nicolás Guzmán y posteriormente a don Edicardo Palacio de la Inmobilidad. Adelante, Nicolás. Bien, buenos días al Consejo Municipal, gracias al alcalde, a todos los presentes. En el consejo anterior, en el consejo extraordinario anterior, se practicaron una serie de consultas efectuadas en relación a este conflicto judicial. En particular, las preguntas que fueron dirigidas al municipio fueron planteadas por el concejal señor Vladimir Valenzuela Lillo y por el señor concejal Daniel Morales Escudero. El concejal Daniel Morales Escudero planteó dos preguntas dirigidas al municipio y, en definitiva, entonces voy a responder estas tres preguntas y luego el resto de las preguntas, alcalde, son de respuesta de la inmobiliaria. El señor concejal Vladimir Valenzuela Lillo hizo la siguiente intervención que contempla su consulta. Señaló, mi pregunta va en el enfoque de la etapa que hoy día se está encontrando el Poder Judicial, en este caso, en el juez Muñoz, que entiendo insta a una conversación, a un diálogo de posible acuerdo. Si dicho acuerdo no se hace efectivo, ¿cuál es el paso a seguir? Esa es la consulta, esa es una pregunta. Segundo, señala, se plantea un pronunciamiento municipal específicamente a qué se refiere, o sea, en comparación, dice el concejal, a que hay un tema de un conflicto en un barrio, la recuperación patrimonial de aquel, un proyecto inmobiliario, un juego, que entiendo la empresa, es un ajuste técnico, pero también hay una historia que viene de 2014 sobre el destino, el uso de estos previos, cuando se hacen las funciones correspondientes, entonces tenemos procesos históricos, para decirlo en un contexto, que hacen que el panorama se complejice, por eso yo creo, y me he enfocado en esas dos preguntas. Una, el proceso netamente, que sigue en camino, si es que, o qué factores, dice el concejal, que se juega en ello, y si se llega a acuerdo, ¿qué pasa? Si no se llega a acuerdo, ¿qué pasa? También hace el pronunciamiento que nosotros, como consejo, debesemos pronunciarnos. Entonces, a continuación voy a dar respuesta a la pregunta del concejal Venezuela. En primer término, consejo municipal, lo que debemos señalar es que las dos causas judiciales expulsan el Consejo Suprema, y en ellas, como se señaló, se discute la vigencia y conformidad de derecho del permiso de edificación 301-2015, cuyo titular es la inmobiliaria del puerto SPA. ¿En qué etapa se encuentra esa discusión? Esa discusión, la discusión se encuentra en el... ¿Se está cortando, Nicolás? No se escucha. Adiós. Deme un segundo. ¿Aló? ¿Con este micrófono, sí? Háganme una señal, por favor. Sí, sí se oye. Sí, sí se oye. Ya, perfecto. Gracias. ¿Se escucha? Ya. ¿Pero se escucha bien? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Ya, bien. Muchas gracias. Gracias, consejales. Voy a regresar un poco. Entonces, lo que se está discutiendo, les decía, en la Corte Suprema, es la vigencia y conformidad del permiso de edificación y la etapa en particular en que se encuentra el proceso es en la etapa de dictación de sentencia definitiva, de sentencia de término, podríamos decir, sentencia de término por parte de la Corte Suprema. Es decir, no quedan más oportunidades para seguir pronunciándose por parte de un órgano judicial en relación con la discusión que se ha planteado a conocimiento del tribunal. Ahora, es la misma tercera sala de la Corte Suprema la que para efectos de explorar una conciliación entre las partes, es decir, entre el municipio, la inmobiliaria y los vecinos reclamantes, suspende la dictación de la sentencia de término mientras se resuelve este proceso de acercamiento cuya última audiencia está fijada para el día 5 de agosto a las 13.30 horas, es decir, el próximo jueves a las 13.30 horas. Esa es la etapa concejal en que nos encontramos. Ahora, para estos efectos, la Corte Suprema ha propuesto bases de acuerdo, bases de acuerdo que se expusieron en el consejo anterior y que la inmobiliaria, en la exposición de la inmobiliaria a cargo del colega Edgardo Palacios, se hizo cargo de cada uno de los puntos haciendo una propuesta al respecto. Como les señalaba, claro, instando a la inmobiliaria que se presente una propuesta teniendo en consideración las bases señaladas por la Corte. ¿Qué ocurre entonces si no hay acuerdo o transacción? Lo que va a ocurrir es que la Corte Suprema va a reanudar el procedimiento y va a proceder a dictar sentencia, la cual podría ir en el sentido de mantenerlo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, es decir, mantener la vigencia del permiso de edificación respecto del proyecto en los términos en que actualmente está aprobado por la Dirección de Obras o bien acoger los recursos de casación interpuestos por el municipio, anular la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en consecuencia mantener vigente la decisión del alcalde de dejar sin efecto el permiso. Esos son los escenarios posibles. Ahora bien, por otro lado, en caso de existir aprobación del Consejo Municipal para una conciliación, esta debe ser presentada en la Corte Suprema, la Corte Suprema va a dictar una resolución aprobándola, esa resolución va a tener mérito, efecto, el mismo valor que una sentencia judicial para todos los efectos legales y esa transacción debe ser cumplida como tal, como si fuera una resolución judicial. Con eso respondo la pregunta del concejal Vladimir Valenzuela. Ahora voy a pasar a la primera pregunta del concejal Daniel Morales. El concejal Daniel Morales en su intervención señaló lo siguiente, dice, es una pregunta que va para ambos lados porque en un momento se menciona el EISTU, cuando se inicia el conflicto a la fecha aparece una nueva figura que es la Ley de Aporte al Espacio Público y la Ley de Aporte al Espacio Público está relacionada con el ancho de la calle, la longitud del proyecto, la densidad, el avalúo fiscal. Por tanto, viendo las dimensiones de este proyecto, efectivamente este es un megaproyecto y el tamaño va a implicar un pago enorme de aportes fiscales en espacios públicos según la ley. Entonces, por otro lado, si calculamos las dimensiones del terreno de ese aporte, sería del orden de tal vez o más de lo que mencionó el señor Edgardo Palazzo. Y por lo tanto, se hace referencia de un monto de 1.200 millones de pesos en proyecto de mitigación vial absolutamente necesario para el sector, porque todos sabemos los problemas viales que hay en el entorno sin este proyecto ejecutado. Entonces, ahí vienen las dos preguntas, dice el concejal Morales. Una para el municipio, porque la Ley de Aporte al Espacio Público lo que hace es recurrir a los proyectos elaborados por la CEPLA municipal en los entornos para desarrollar en los proyectos que llevan este común de proyecto inmobiliario en el entorno. La pregunta concreta, ¿están desarrollados esos proyectos por el municipio? Dos, de no estar incorporados por el municipio, la inmobiliaria en su exposición comprometió desarrollarlos los que están ahí en el EISTU, señala el concejal Morales. Ese desarrollo implica la construcción previa, la ejecución de la obra propiamente tal del proyecto, de momento que se llegara un acuerdo o se hacen durante, de momento que se llegara un acuerdo o se hacen durante o se hacen después. Eso fue lo de la nueva Ley del Espacio Público que apareció en un último tiempo, que no apareció en este relato. Judicialmente, ¿dónde se emplaza esta ley? Si por haber estado antes obedece a estas mitigaciones específicas que van a hacer las empresas o va a estar relacionado a la ley. Por lo tanto, los proyectos que el municipio puede tener desarrollados para el entorno, entonces, ¿qué proceso se han iniciado para tener esos proyectos habilitados? Esa fue la intervención del concejal Morales en este punto. Y la respuesta a esa consulta es la siguiente. Aquí yo voy a hacer un poco de historia en relación con la ley que aprobó el sistema de aporte al espacio público, pero que cobra importancia para contextualizar la respuesta que se da a la consulta del concejal Morales. Con festa 15 de octubre de 2016, se publicó en el diario oficial la ley 20.958 que estableció un sistema de aporte al espacio público que es un cuerpo normativo que, entre otras materias, modificó la ley general de urbanismo y construcciones, intercalando en esta el título quinto denominado de las mitigaciones y aporte al espacio público. Y en este título se contemplan los requisitos y el procedimiento que debe observarse por parte de los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación o extensión que corresponde respecto a las mitigaciones directas y aporte al espacio público que deben realizarse. Por su parte, esta ley también tenía un artículo transitorio, que es el artículo primero transitorio, que prescribe que las mitigaciones viales y los aportes al espacio público que establecen los capítulos, primero del título quinto, que la ley introduce a la ley general de urbanismo y construcciones, solo serán exigibles, y esta es la parte importante del concejal, dice, solo serán exigibles transcurridos 18 meses desde que se publique en el diario oficial el reglamento a que se refiere al artículo 171 del mismo cuerpo legal. Ahí volvió el concejal moral. Bien, entonces esa es la parte importante, dice que solo van a ser exigibles transcurridos 18 meses desde que se publique en el diario oficial el reglamento a que se refiere al mismo artículo 171 del mismo cuerpo legal. Como se advierte entonces, este artículo transcrito en lo referido a las mitigaciones viales y los aportes al espacio público establece que... ¿Se cortó? Ya, voy de nuevo. Entonces, ahora sí, Matías. Gracias. Dice, como se advierte, el artículo transcrito en lo referido a las mitigaciones viales y aportes al espacio público establece que solo podrán ser exigibles dentro de 18 meses después de la publicación del reglamento a que se refiere al artículo 71 de la ley. Los reglamentos asociados, esto es, los decretos supremos número 14 del mismo y número 30 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones fueron publicados en el diario oficial el 22 de febrero de 2018 y el 16 de febrero de 2018. Digo, se cortó lo último, se cortó. Llegamos en el 22 de febrero de 2018. Sí, ahí sí. Ahí sí, ya va a quedar quieto el micrófono. Entonces, como les decía, los reglamentos a los que se refiere el artículo 171 son dos, el decreto supremo 14 del mismo y el 30 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y estos fueron publicados en el diario oficial el 22 de febrero de 2018 y el 17 de mayo de 2019 respectivamente. Luego, el miércoles 18 de noviembre de 2020 entró en vigencia aquella parte de la ley 20.958 referida a los aportes de espacio público. Es decir, aquella que hace aplicable el mecanismo para que los proyectos inmobiliarios públicos privados realicen aportes al espacio público, ya sean monetarios o a través de sesiones de terreno a los municipios, los que serán proporcionales o impactan la ciudad. En consecuencia del análisis de la normativa señalada, se desprende que a los proyectos que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 20.958 les resultarán exigibles los requerimientos sobre mitigaciones viales y aportes al espacio público en virtud del reglamento. No obstante, los proyectos de data anterior a los que aún no pueden hacersele a los que aún no pueden hacersele aquellas exigencias contenidas en la ley 20.958 se evaluarán en conformidad a las disposiciones vigentes a esa fiesta. En el caso que nos ocupa, en particular, tratándose de un permiso de edificación otorgado en el año 2015, que entró en vigencia en el año 2017, debía ser evaluado de acuerdo a la normativa vigente a la época, es decir, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones evaluarán los estudios de impacto sobre el transporte urbano conforme a la resolución exenta 2013-79 del año 2003 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, dispuestos los artículos 243, 454, 483 y 434 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y los informes viales básicos de acuerdo al Decreto Supremo 83 del año 85 y la resolución exenta 511-2012, ambos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En el caso del proyecto del Parque Pompín, el permiso original contemplaba la existencia de 245 estacionamientos, luego no le resultó exigible, en ese momento, un estudio de impacto sobre el sistema de transporte urbano al momento de solicitar dicho permiso. Sin embargo, y tal como lo ha expuesto el titular del permiso en la exposición anterior, en el año 2019, la empresa inmobiliaria del puerto S.P.A. tramitó y obtuvo la aprobación de un EIS-TU, esta vez consignando la construcción de 576 estacionamientos. En consecuencia, en materia de aportes y mitigaciones, hay que estarse a dicho EIS-TU aprobado siempre en el evento de que el titular lo logre incorporar en un permiso de edificación que, como sabemos, fue otorgado con anterioridad a dicho estudio. Esta presentación, como el concejal Morales, la planteó para ambas partes, eventualmente puede ser complementada con la visión de la inmobiliaria en ese sentido. Pero esa fue la pregunta en relación con la ley de aportes al espacio público y el EIS-TU. La segunda parte de la pregunta del concejal Morales que hay dirigida al municipio. Esta fue la intervención del concejal Morales. Dice, les quería comentar una consulta de la formalidad de esta presentación. Quisiera saber, y que jurídico puede estudiar o explicar escenarios e implicancias. Dice, si nosotros como concejales, ante alguna decisión hay implicancias, si el juicio sale atrás o sale adelante, si el municipio perde, si pagamos con nuestro patrimonio, qué pasa oficialmente en estas tomas de decisiones que son de alta complejidad, que se pudieran, pide el concejal Morales, relatar los escenarios que hay al respecto y cuál sería para ustedes como administración activa y como municipio una solución deseable. Eso les quería consultar, gracias al alcalde. Y ahí termina la intervención del concejal Morales. Pues se cortó en un momento, luego continúa, pero en el mismo sentido, en el mismo sentido anterior. Dice, lo que yo le decía al alcalde era que el departamento jurídico nos pudiera hacer un análisis de escenario, cuál es el escenario deseable por el municipio, saber de la administración activa cuál es el escenario deseable, de no existir que esté abierto a lo que la comunidad vaya planteando en estos días, que jurídica nos pueda hacer los escenarios posibles y específicamente en el caso de nosotros como concejales, cuál es nuestra participación al respecto. Si hubiera una demanda que se pierde, pregunta el concejal Morales, nosotros también tendríamos que responder con nuestro patrimonio, como se ha dado en otros casos, en otros municipios, pregunta también, es una pregunta, dice, ¿cómo se ha dado en otros lugares, en otros municipios, situaciones complejas como esta, que también se puedan exponer casos similares o parecidos? Y dice, finaliza preguntando cuáles son todas las implicancias, porque la formalidad de esta reunión me llamó la atención también de que pareciera que fuera, y ahí hay unos problemas del audio que no quedaron bien tranquilos, pero finaliza preguntando cuáles son las implicancias. Y esta es la última respuesta que voy a dar, alcalde, a las preguntas, en particular la respuesta es la siguiente. En el momento, hasta el momento tenemos dos sentencias que están actualmente vigentes de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que están siendo revisadas, como se expuso en la sesión anterior, por la Corte Suprema a través de un recurso de casación en la forma y dos recursos de casación en el fondo. Un recurso de casación en el fondo en una causa, un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en el fondo en otra. Y esos recursos de casación establecen en síntesis que el permiso de edificación número 301 a acampar el proyecto Parque y Pumpín. No se escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha. Me dicen de acá que sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Bien, vale. Continúo la exposición entonces. Voy relatando que actualmente las sentencias de la Corte de Apelaciones de Valparaíso están siendo revisadas por la Corte Suprema a partir de los recursos de casación que presentó el municipio y que presentaron los terceros de este juicio. Y los recursos de casación que presentó el municipio señalan en síntesis que el permiso de edificación 301 a acampar el proyecto Parque y Pumpín no resultaba ilegal y que además se declara el derecho a la inmobiliaria y esto lo establece en la sentencia a demandar los perjuicios causados por los decretos alcaldicios que dejaron sin efecto de dicho permiso. Nosotros estamos en los recursos contraviniendo lo que se dan a esa sentencia entonces evidentemente la postura del municipio es la que está expresada en el expediente judicial. Luego continúa. En caso de mantenerse dicha sentencia el permiso de edificación 301 va a quedar afirme en los términos originalmente aprobados por la Dirección de Obras Municipales tal como señalé en la pregunta inicial del concejal Vladimir Valenzuela sin perjuicio del cumplimiento de todas las normas urbanísticas hasta el momento de obtener la recepción definitiva. Asimismo la inmobiliaria esto en caso de que rechacen los recursos y que queda firme o que se mantenga se confirme la sentencia de la Corte de Abelaciones de Alparaíso la inmobiliaria va a tener derecho a demandar en contra del municipio los daños derivados de la circunstancia a haberse dejado sin efecto el permiso y paralizado la obra montos que en este momento resultan indeterminados ¿por qué? porque solamente la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró el derecho a perjuicio pero esos perjuicios tienen que ser determinados en un juicio posterior. Toda la responsabilidad patrimonial que se persiga respecto del municipio se persigue respecto del municipio como tal y no involucra el patrimonio particular de los concejales que actualmente están en ejercicio esa otra pregunta que hace el concejal Moral por el contrario ahora nos vamos al otro supuesto si la Corte Suprema acoge los recursos de casación ¿qué es lo que va a hacer? va a invalidar va a dejar sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y va a ordenar que la causa se vea nuevamente por la misma Corte o va a dictar directamente sentencia de reemplazo que confirme la tesis municipal y de los vecinos intervinientes en cuanto a la ilegalidad del permiso de edificación 301 relativo al proyecto Parque Pompín estas posibilidades son los escenarios más probables puesto por ser la facultad del máximo tribunal bastante amplia en materia de derechos estrictos las alternativas del fallo pueden ser aún más variadas y con esto termino la intervención alcalde en cuanto al escenario deseable para el municipio en cuanto a esta dirección jurídica se refiere desde el punto de vista técnico el planteamiento jurídico del municipio que se ha manifestado en cada una de las intervenciones en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema la de sostener la ilegalidad del permiso de edificación 301 no obstante ello ante una sentencia actualmente adversa a los intereses municipales la Corte Suprema considerando además la relevancia del sector y la magnitud del proyecto inmobiliario propuso como estamos viendo ahora un proceso de conciliación proponiendo las bases de acuerdo para eventualmente llegar a una transacción judicial de acuerdo a la impuesta en el artículo 65 de la ley orgánica finalmente procesos comparables que hayan vivido otros municipios el más reciente y más conocido acá en la región de Valparaíso es el que concluyó con el acuerdo entre el municipio y el desarrollador inmobiliario del Molde 14 Norte que en su momento fue de Viña del Mar que en su momento fue judicializado llegó a la Corte Suprema y en ese caso se arribó entre el municipio y la empresa inmobiliaria en una transacción judicial y el titular del permiso se comprometió principalmente entre otras cosas a una serie de obras de mitigación y renunció a demandar cualquier tipo de perjuicio en la causa esas son las preguntas las preguntas y las respuestas que le correspondían al municipio alcalde gracias Nicolás hay algunas preguntas que estaban pendientes a la inmobiliaria así que don Edgardo adelante por favor gracias alcalde muy buenos días a todos vamos a dividir en dos partes nuestras respuestas luego le daré la palabra a don Alfredo Achondo miembro del directorio de inmobiliaria del puerto objeto de que se haga cargo de aquellas preguntas técnicas que se plantearon en la sesión extraordinaria anterior pero antes de dar respuesta a las consultas quiero hacer una precisión en relación a lo que acaba de sostener mi distinguido colega don Nicolás Guzmán en el sentido de que se estaría discutiendo aquí la conformidad o no a derecho del permiso de edificación y en rigor jurídico eso no es así lo que se está discutiendo o se ha discutido es el la conformidad a derecho de los decretos alcaldicios que en primer lugar anularon una resolución del director de obras que ponía término o había puesto término a un proceso invalidatorio y en segundo lugar aquellos decretos alcaldicios que a su tiempo sí dejaron sin efecto el permiso de edificación de modo que el debate jurídico no es exactamente acerca del permiso de edificación sino acerca de las facultades o no del municipio del alcalde en este caso para asumir esas decisiones que asumió dicho eso quiero señalar además si se me permite como moción de orden antes de dar respuesta al tema alcalde es que a nosotros nos gustaría poder concentrarnos tal como lo dije en la sesión anterior concentrarnos en la en el proceso de conciliación a que nos ha invitado la corte suprema y en las y en las bases de conciliación y saber también de parte de todos acerca de la disposición o no a buscar un acuerdo y no hacerle perder tiempo a todo el mundo en el caso de que eso sea negativo paso ahora a responder parte de las preguntas que se nos formularon en el en la sesión anterior en relación a la pregunta del le voy a dejar las respuestas más de de detalle a don alfredo achondo enseguida pero puedo decirle a todos ustedes que atendido que nosotros tenemos un permiso anterior a la entrada en vigencia de esta ley esa ley no tiene aplicación retroactiva y por tanto no se nos aplica la ley de aporte se mantiene vigente el eispo que tenemos y a eso nos debemos regir en segundo lugar quiero también referirme acerca de las posibilidades de lo que puede ocurrir en el proceso en que estamos concuerdo con Nicolás en lo que acaba de describir pero quiero hacer también una precisión la la Corte Suprema tiene solo dos opciones o confirmar o no las sentencias de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en la primera como en la segunda tiene múltiples posibilidades de declaración la Corte Suprema puede hacer declaraciones en cualquier sentido modificando la sentencia o simplemente manteniéndola del mismo modo en que ya vienen resueltas por la Corte de Apelaciones de Valparaíso nosotros hemos manifestado desde el día uno de la invitación de la de la Corte Suprema a este proceso de conciliación estar disponibles completamente y tener la mejor voluntad en orden a buscar un acuerdo con el municipio y quisiéramos saber por lo mismo que el municipio tiene la misma disposición que nosotros hemos manifestado porque de lo contrario se parece nos parece que puede ser un poco inútil todo este todo este trabajo que se está realizando y no quisiéramos hacerle perder tiempo ni esfuerzo ni al municipio ni mucho menos a los señores concejales y concejales voy a dejar ahora a a don Alfredo que se va a hacer cargo de responder las preguntas técnicas de detalle si ustedes no tienen inconvenientes dejo a Alfredo con ustedes muy buenas tardes muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a responder las preguntas que quedaron de la sesión anterior del consejo voy a hacer lo más breve posible e ir al al grano hay hay varios temas que aparecieron y nuestra respuesta las dividimos un poco respondiendo a la a esas inquietudes el el primero era el el tema que estamos conversando recientemente que levantó el concejal Daniel Morales respecto del del estiu y de las medidas de mitigación yo ahí concuerdo con con quien ha pensado anteriormente que dado que el proyecto fue aprobado con anterioridad al principio de mitigación es anterior a la entrada en vigencia de esta de esta ley no la aplica y se regiría bajo la ley antigua respecto del del estiu mismo eh me haga un segundo para poder proyectarlo una de las preguntas que también hizo el concejal de Morales es si si estos proyectos se encontraban o los las medidas que eh incorpora el estiu eh estaban en fondo los proyectos dentro del municipio eh y acá creo que es importante no dar que cuando se tramita el estiu y este se se aprueba para el parque Pompín eh la municipalidad a través de la dirección de obras y de la dirección de tránsito eh participa no solo en la distribución de este estiu donde están detalladas todas las medidas de mitigación sino que además eh participan en la en la mesa en la mesa de trabajo donde donde se definen estas medidas de mitigación eh y respecto al momento de cuándo se desarrollan estas medidas de mitigación que también es una pregunta que hizo el concejal de morales el estu divide las medidas de mitigación en dos etapas la etapa uno eh y la etapa dos la etapa uno iría de los edificios uno al once del proyecto original y es para los primeros trescientos nueve estacionamientos de los quinientos setenta y seis totales que considera el proyecto y la etapa dos es para eh los doscientos sesenta y siete de estacionamiento que tienen que ver con los edificios doce al al veintitrés cuando tienen que estar implementadas estas medidas de mitigación eh estas medidas de mitigación tienen que estar implementadas para poder tener la recepción final de los de los edificios en cada una etapa entonces previo a la recepción de el edificio uno al once la etapa uno ya debes estar ejecutada y previo a la recepción de la etapa de la etapa dos que son los edificios doce al veintitrés eh ya deberían estar ejecutadas todas las medidas de mitigación eh definidas en la etapa dos del del EISTO eh qué cosa que es importante acá dado que nosotros estamos proponiendo un acuerdo eh que reduce el número de de edificios eh lo que vamos a tener que hacer es básicamente ver la forma de adaptar estas medidas de mitigación de una manera proporcional y repartir estas etapas en la nueva eh en el nuevo proyecto o en la modificación de proyecto que vamos a presentar como parte de nuestra propuesta eh después eh también ya acá está un poco el el plano eh dónde están todas las medidas de mitigación que se los podemos hacer hacer llegar también acá se define lo que está en el EISTO eh pero al fondo lo importante acá es mostrarles la cantidad de medidas de mitigación que tiene que tener este proyecto que eh para responder a las preguntas eh ya las inquietudes de las las concejalas Gilda Gilderenti y Marilena Tenucci y el concejal eh y el concejal Dante Durrieta respecto de la el posible impacto vial del proyecto una de las cosas eh importantes es que las medidas de mitigación que propone el EISTO más que compensan el impacto vial que tendrían estos 536 estacionamientos nuevos estacionamientos eh entonces creemos que si bien por una parte eh el proyecto introduce más vehículos en la zona en las medidas de mitigación que tienen más que compensan el impacto vial de esos nuevos vehículos eh y eso para responder las inquietudes respecto del impacto vial que podría tener el proyecto luego eh se levantaron eh inquietudes respecto del impacto en eh servicios sanitarios y agua potable en en la zona eh esto también levantado por por las concejalas Gilda Llorente Marilante Tonucci y eh también por el concejal Dante y Durrieta y al respecto en el año 2012 eh previo al a la presentación del proyecto nosotros solicitamos a ESVAL un eh certificado de factibilidad fondo eh técnica para eh poder conectarnos tanto al sistema de agua potable como al sistema de cañería eh en el proyecto y eh en el certificado ESVAL indica que nosotros podríamos conectar incluso hasta 1400 departamentos que es eh casi el doble de los departamentos que estamos proponiendo que están propuestos en el en el proyecto original así que al igual que eh respecto a la al fondo del impacto vial eh también el impacto que tendría en eh en temas sanitarios del proyecto eh sería menor que la factibilidad que tener y una cosa importante de eh del de cómo funciona este certificado de factibilidad que nos da ESVAL es que eh también implica un aporte monetario que aún no está determinado por parte del proyecto hacia ESVAL para que ESVAL pueda mejorar la infraestructura de la de la zona en en función de este proyecto y además todo el impacto que tiene en eh en temas sanitarios y de agua de agua potable luego para para seguir con las preguntas de los de los concejales eh existe también una pregunta de eh la concejala Camila Nieto respecto a si existe o se ha llevado a cabo un plan de estudio de riesgo de vulnerabilidad de incendios en la en la zona eh para responder a ser oculta eh no hay un estudio probablemente tal de la vulnerabilidad del sector de frente a incendios eh y sin perjuicio de de esto nosotros como inmobiliaria construimos y eh hasta el día de hoy mantenemos un cortafuego eh en el fondo dentro del proyecto y como pueden ver en este plano este esta figura amarilla que está acá eh y que lo que hace es proteger el terreno ante riesgo de incendio y también proteger a los vecinos del sector particularmente al pasaje de los piordos que son los más expuestos a riesgos de a riesgos de incendio que pudieran haber en el en el proyecto por la por la ubicación eh y entonces por ese lado eh es un tema que a nosotros sí nos preocupa tanto por el por el terreno mismo como también por los vecinos del sector y lo otro importante de destacar es que además de este trabajo de cortafuegos eh nosotros también eh frecuentemente hacemos un trabajo de poda en el sector eh y de remoción de maleza eh que pueda generar un riesgo de incendio todo esto de acuerdo con un plan de manejo que fue trabajado junto con la CONAP que nosotros actualizamos anualmente y además eh hacemos trabajo de limpieza con eh en coordinación con los vecinos los vecinos del sector para también evitar que haya material incendiario en el en el terreno que pueda generar un riesgo eh y por último eh la pregunta que me queda pendiente es del concejal eh Daniel Morales respecto a la posibilidad de preservar la cancha eh como parte del del proyecto al respecto como nosotros proponemos lo que vamos a hacer nosotros es presentar una modificación al proyecto eh dentro de esa modificación al proyecto tenemos que ver particularmente donde se emplazan eh ya más ya más en el detalle eh los 15 edificios que estamos teniendo eh pero en el fondo en conversiones previas que hemos tenido internamente como como inmobiliaria eh es algo que en el fondo podemos evaluar y creemos que además si es un tema importante para los vecinos eh le suma el proyecto más que restarlo y estamos dispuestos a eh en el fondo preservar la cancha y o alternativamente si en el fondo dado el dado la estructura del terreno se puede preservar habilitar espacios en el fondo para actividades deportivas eh dentro del dentro del proyecto que sean eh abiertos al al público eh importante recordar también que parte de nuestra propuesta es entregar en como dato modal a la municipalidad eh la parte del o parte del terreno que no utilizaríamos para el proyecto y en ese terreno eh en el fondo si si se puede trabajar con la municipalidad eh en desarrollar espacio espacio deportivo eh y importante destacarlo lo va a comentar también eh Jennifer en en su presentación respecto al centro comunitario para nosotros el como proyecto eh el deporte algo que nos ha importado mucho y hasta el día de hoy eh nosotros cuando damos todas las facilidades para que se puedan realizar actividades deportivas tanto en el parque Jack Davis como como en la en la cancha y los espacios del del proyecto eh así que ese es el esas son las las preguntas la respuesta a las preguntas que estamos dando muchas gracias a la inmobiliaria por la respuesta a las preguntas vamos a pasar rápidamente al punto dos de la estructura que propusimos hoy día de consejo en la revisión de Ricardo quiere agregar falta algo y disculpe adelante por favor gracias alcalde no una cosa muy breve que nosotros también teníamos invitados a otros vecinos como usted había eh adelantado y quería presentarle no sé si va a ser ahora en este momento a a a Edgardo va a ser eh después de el en el tercer momento del consejo va a ser después ahí le doy la palabra para que pueda presentar a las personas ¿les parece? disculpe ok gracias bueno vamos a avanzar a la segunda parte de con esta estructura que que les comenté que vamos a seguir y tiene que ver con dar cuenta a este consejo municipal a las partes del juicio eh el contenido de los correos o el contenido de eh en lo general ¿no? de los correos que llegaron a este canal de comunicación que abrió el municipio del paraíso a través de la casilla electrónica juicio cumpin arroba unión punto cera que fue como fue señalado en el consejo anterior extraordinario la eh forma de canalizar la opinión que puedan tener distintas autoridades del sector sobre este proyecto y sobre las bases de conciliación que propone la Corte Suprema para dar cuenta de aquello voy a darle la palabra de la CEPLA a doña Jasmín Valdivia encargada de eh planificación Buenas tardes concejalas concejales y a todas las personas presentes eh a continuación a continuación vamos a presentar de manera breve una sistematización eh preliminar que se realizó de los correos recibidos eh que a propósito de esta conversación y discusión eh porque hablamos que una es una sistematización preliminar porque se sistematizaron cincuenta y cinco correos eh que fueron recibidos entre el miércoles veintiuno de julio hasta ayer hasta las veintidós cuarenta y seis horas por lo tanto eh eh una es una sistematización que podría eh seguir eh resistiendo análisis pero eh con el fin de que puedan estar tomar conocimientos de 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 lo que proponían eh estamos haciendo una propuesta preliminar de sistematización ya eh respecto entonces a la sistematización de estos de estos cincuenta y cinco correos eh solo hubieron dos correos que plantaron consultas respecto al proceso eh hubieron otros dieciséis correos que plantearon iniciativas eh algunas de ellas son un jardín botánico para el paraíso reivindicar la concepción del deporte que radica en su capacidad de generar un sentido de pertenencia de entidad inclusión participación organización y articulación eh una planteaba si es que había una posible solución que pasara por una expropiación con cargo a las arcas fiscales y la reconstrucción del parque con libre acceso al público y de cargo a la municipalidad del paraíso y otras estaban relacionadas con una preservación de los parques de la compañía chilena de tabaco y pumpín eh respecto a una posición frente al proyecto inmobiliario que se puede desprender de los correos podemos decir que hay cinco correos que apoyan la ejecución del proyecto inmobiliario hay seis correos que tenían un contenido que no manifestaba ni una posición de aprueba ni de rechazo habían cuarenta y tres correos que mostraron una posición de o de rechazo al proyecto o de apoyo al movimiento de defensa del parque eh barrio Higgins en su mayoría estaba fundamentada por la protección al patrimonio natural cultural barrial y deportivo del sector donde el jardín pumpín es parte de la memoria histórica del sector había un correo que no tenía contenido de hecho llegó dos veces y estaba en blanco de los cincuenta y cinco correos eh para facilitar el acceso a la información hemos creado un drive de libre acceso en ese drive eh quisiera no sé si se comparte la pantalla y ahí lo voy a compartir voy 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 eh 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 hay presente está están todos los 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 correos eh adjuntos los o sea todos los adjuntos a los correos y está este excel eh que no voy a no voy a detallar pero quería mostrarles cómo en qué consistía la la sistematización están todos los correos del uno al cincuenta y cinco con la fecha de llegada a la hora el correo de procedencia el nombre de la persona que firmaba o organización está el texto este texto está eh en los que no tienen adjuntos está el correo electrónico que presentaban y en los que tienen adjunto está un enlace al correo al archivo adjunto eh está eh en algunos correos las personas se presentaban como vecinos en otros eh vecinos del proyecto en otros se presentaban desde su cargo y en el otro no precisaban entonces que decimos que era creemos que era importante esa información había hubo un correo por ejemplo que era un era la persona que que lo enviaba eh adjuntaba un correo con la firma de quince organizaciones ya eh por lo tanto todas las todas las opiniones tenían eh si bien todas las voces importantes hay algunas voces que resultan más relevantes en tanto son representantes de o de organizaciones o juntas de vecinos y hay otros que son vecinos naturales o ex vecinos del sector ya eh aquí está la eh cuáles planteaban alguna consulta que responder solamente como yo les comentaba hubieron dos correos que presentaban esa esa información solicitaban esa información eh estaba también en 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 análisis o como punto en común cuál es la posición que tenían frente al proyecto eh seleccionamos eh la fundamentación de su posición eh como bueno como todo proceso de análisis de contenido eh es una eh por supuesto una interpretación así que está está abierta y va a estar disponible para que ustedes también puedan revisarla eh está también la información si tenían alguna propuesta además y las que hoy así que pasa las que tenían propuesta cuál era la propuesta y al final eh pusimos algunas observaciones de de quienes estábamos analizando que que podían eh servir para para la lectura de los documentos entonces este no es bueno no puede este estos documentos van a estar a disposición de de quienes acá eh estimen eh necesario para que puedan revisar los contenidos eso muchas gracias Jasmín vamos a a poner a muchas gracias Jasmín vamos a poner a disposición a de la Secretaría Municipal este dosier que contiene todos y cada uno de los correos que han enviado eh ahí yo diría revisando los correos el espíritu general de todas las opiniones va en la línea de desarrollar un proyecto urbano en en dicho en dicho lugar pero bueno esa una lectura que yo hago a partir de la lectura de los correos cada quien podrá hacer la suya de cara al día de la decisión que es el día martes vamos a poner hoy día esto a disposición de la Secretaría Municipal para que ustedes puedan acceder a cada eh uno de dichas eh dicho material muchas gracias a la CEPLA por ese trabajo pasamos al tercer punto de o la tercera parte de esta estructura de trabajo que nos definimos por hoy día eh que tiene que ver con darle opinión voz a algunos actores de la comunidad que han sido su intervención solicitada por parte de eh las partes del juicio en este caso la inmobiliaria eh y los los vecinos eh representado a través del señor Carlos eh Marco Mesa eh vamos a permitir que eh cada actor presente pueda en un tiempo no sea superior ojalá evidentemente siempre hay flexibilidad por el tiempo para dar la palabra por la importancia de este en este caso eh cinco minutos que los voy a los voy a cronometrar apenas comience el uso de la palabra cinco minutos que evidentemente pueden extenderse un poquito más pero donde cada quien pueda eh dar su opinión sobre eh el objeto de este consejo y en particular de esta audiencia de conciliación eh del contenido por donde la conciliación puesta a disposición parte del juez Muñoz voy a compartir con eh con los con la inmobiliaria con los actores que que invitó a la inmobiliaria o solicitó eh invitar que son los que comenté así que le doy la palabra a don Edgardo Palacios que pueda presentarnos si es posible. Gracias alcalde. Una consulta de orden. Son cinco minutos por persona o cinco minutos en total por el conjunto. Cinco minutos por organización. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Durante todo este tiempo, durante todos estos años que estamos acá en el sector. Seguimos avanzando, podemos ver una imagen en donde quisiera contarles que el proyecto en el año dos mil dieciséis, en noviembre de dos mil dieciséis, remodelamos esta digamos ecualetería chilena tabaco y la entregamos a la comunidad eh como un centro comunitario. También sabemos que pertenecemos a la jurisdicción de la Junta de Vecinos 185 y también sabemos que esta Junta de Vecinos no cuenta con Cede Vecinal, así que con muchas más ganas, mucha más fuerza que hicimos entregar este centro comunitario. Y ustedes pueden ver distintas organizaciones de ese momento, por lo menos, que fueron parte de de esta inauguración. Acá tenemos más imágenes también de lo que les estoy mencionando. El primer año, por supuesto, nos dedicamos a presentar el proyecto, que las organizaciones sociales nos conozcan. Acá podemos ver imágenes de un centro madre, el JJ La Torre, que es un colegio que colinda con nosotros. También mostrarle eh que a la tenencia FI, también le hemos presentado el proyecto, hemos trabajado con ellos, no tan solo en el centro comunitario, sino que también en la plaza Jack Davis, y como siempre yo he dicho que Parque Pumfín es un proyecto privado, pero con el corazón público, así que aquí podemos ver más imágenes de lo que les estoy mencionando, de las distintas reuniones, de las distintas actividades, invitamos a escuelas de fútbol, a un centro mayor, también podemos ver ahí a carabineros con gente de lisa. Y así como mencionaba Alfredo, con el tema de los incendios, como porteña también quisiera mencionar que estamos todos súper preocupados, porque Valparaíso es una ciudad incendiaria, es por eso que ese mismo año, en el 2016, hicimos este cortafuego, ahí Alfredo les comentó que el cortafuego está ahí con los límites en línea amarilla, todo bajo la autorización de CONAP, y por supuesto los vecinos del pasaje Los Giordos nos pedían a grito el poder hacer este cortafuego, nosotros año tras año, por supuesto, realizamos limpieza, mantenemos este sector, y por supuesto sabemos que es un tema importante, no tan solo para la gente de delicia, sino que para todo Valparaíso. Paralelo a esto, acá podemos ver que formamos una brigada de emergencia, que estamos preocupadas de los incendios, así que se armó esta brigada, este comité barrio seguro, acá tenemos, digamos, el comprobante que ha sido todo legal, abajo al lado hay una imagen donde estuvieron los vecinos, donde fue la ministra de César, no esta brigada de emergencia, por supuesto sabemos que es importante que todos nuestros vecinos puedan estar conectados, y en caso de cualquier circunstancia, podamos actuar y estar unidos. Seguimos avanzando, acá ya llegamos al siguiente año, seguimos haciendo actividades, y principalmente en la Plaza Jack David también, que ha sido muy transitada por los vecinos, acá vemos actividades de la Escuela Canina, de Carabineros, en compañía del Jardín Ramadita, la Escuela de Lorenzo Luzuriaga, haciendo su actividad de fin de año, así que aquí podemos seguir viendo más imágenes de lo que les estoy mencionando, el Colegio Adventista, acá también están los chicos de Gendarmería, que hacen muchos talleres también con Cefán, Raínez Sabel, que Cefán también utiliza siempre nuestro espacio, las dependencias, en la plaza, acá hay más imágenes de lo que les menciono, también las chicas de gimnasia, que son súper participativas, han celebrado distintas fiestas, como pueden ver ahí, Cefán Patria, Navidad, acá hay otra actividad de colegio con el Cefán también, Doina Isabel, y así a medida que fue pasando el tiempo, la gente nos fue conociendo más, los vecinos, saben que existe este espacio comunitario, el centro, como también la plaza Jack Davis, y por supuesto que a medida que fue pasando el tiempo, llegamos incluso a recibir a más de 44 organizaciones, muchas de ellas también se crearon en este centro comunitario, se armaron talleres, recibimos también, por supuesto, centros de madres, juntas de vecinos, adultos mayores, ahí pueden ver en la imagen, un poco de todo lo que les estoy mencionando, más abajo también podemos ver más imágenes de lo mismo, las distintas agrupaciones, y lo más importante también para nosotros es el tema del deporte, como proyecto hemos querido potenciar 100% el deporte, así que el proyecto Marqués Buntín, en el año 2019, entregamos un comodato, con el fin de que nuestra escuela de fútbol Bernardo Gil, que es vecina de nosotros también, pueda utilizar este espacio como cancha, ahí pueden ver la imagen de los niños felices, haciendo sus actividades, entrenando en el espacio también, así que ellos cuentan con este comodato dentro del terreno, y para avanzar un poquito, acá hay más imágenes de lo que comento, que contamos con talleres gratuitos, de jardinería, de mosaico, costura, también Feria Las Pulgas, como pueden ver a las vecinas abajo, vendiendo sus cosas, como una venta de garage, como se dice, una actividad muy linda, muy entretenida, también hemos celebrado distintas fechas importantes, como les decía, los comités de vivienda también se reúnen en el sector, y acá pueden ver más imágenes de lo que les estoy mencionando, ahí se ve la gente, los vecinos, los mismos colegios, así que feliz, feliz de trabajar acá, con el centro comunitario, con los vecinos que nos conocen, ahí como pueden ver actividades de Navidad, del Día de la Madre, cuentan con este espacio, y sigo mencionando lo mismo, que Parque Puntín es un proyecto privado, pero con el corazón público, queremos seguir aportando a la comunidad, así que los dejo invitados a que puedan visitar nuestras redes sociales, ahí se están viendo en la pantalla, si tienen dudas, consultas, nosotros estamos ubicados en calle Estadio 101, Barrio Gil, así que las puertas están abiertas, si tienen dudas, consultas, yo creo que qué mejor que los mismos vecinos y dirigentes del sector, que son dirigentes que representan al barrio, puedan contarles un poco de todo lo que yo les he mencionado, ellos quisieron compartir conmigo acá, porque no tienen computador, y se nos complicó un poco más, pero están dispuestos a hablar, y yo por eso tengo acá al presidente de la Junta de Sino, don Juan Fajardo, así que le doy la palabra a él para que pueda contar un poco más de todo lo que estoy mencionando. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado alcalde, consejalas y consejalas, gracias por la oportunidad de dirigirme por la y agradezco a la inmobiliaria que me invitó, porque en este momento presento como portavoz el saludo y el apoyo al proyecto que está en litigio en la Corte Suprema, entre el apoyo nuestro viene del directorio local de salud, Reina Isabel Zapu, del cual se ente, que apoya este proyecto. Nos ha dado muchas garantías y todo en forma gratuita, el uso. También presento el saludo y apoyo a este proyecto del Club Adulto Mayor Salud, Amor y Libertad, del cual soy secretario. Y además, finalmente, presento el saludo de muchos vecinos de nuestra unidad vecinal 185, Blanco Encalada, sin sede. Ocupamos dos veces al mes la sede que nos da, que nos presta gratuitamente la inmobiliaria. ¿Qué pedimos nosotros, al consejo y al alcalde? Y por favor, pónganse la mano en el corazón. Necesitamos. Este proyecto, su primera etapa de trabajo. Cambiemos el estilo de vida en nuestra comunidad. Porque de hace 50 años a la fecha, solo tenemos el edificio grandioso de consultorio de Reyn Isabel. Tenemos un edificio de Genta Almería y lamentablemente en la calle que vivo yo, veo 38, residente de hace 76 años, nacido y criado en el barrio. Tenemos un edificio de 22 pisos y otro de 8. Bueno, así son las cosas del progreso. Pero ¿qué le pedimos a la municipalidad? Que llegue a un acuerdo que satisfaga, especialmente a nuestra comunidad que ha estado tan abandonada, porque hay necesidades más apremiantes. Pero por favor, le pedimos a los concejales. Yo sé que esto a salir adelante va a ser una luz de esperanza para que Valparaíso renazca, tenga allá abajo más de 100 familias. Y además, creo yo de que, voy a adelantarme un poquito, no sé si, que por la famosa, un punto que pide la conciliación en vez de Casona, queremos, pedimos que se estudie y se vea la consideración de un cuartel de bomberos y un retén de carabineros, porque estamos muy abandonados y expuestos a incendios y a muchas inseguridades. Gracias a los señores concejales, pónganse la mano en el corazón y apoyen este proyecto. En la segunda etapa irá mejorando. Pero es el inicio. Y ojalá, ¿por qué pido esto con tanta emoción? Porque Valparaíso está en graves problemas y no queremos llegar al mismo nivel. con todo respeto que merecen los hermanos de la comuna de Lota, que se está muriendo. Entonces no queremos que Valparaíso se siga muriendo, que haya trabajo, que haya orden y seguridad. Yo sé que ustedes han hecho mucho esfuerzo, pero no son suficientes. Ojalá con las nuevas autoridades salgamos adelante. Muchas gracias. Gracias por su opinión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, señora alcalde. Hola, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, señores concejales. Yo soy María Sepúlveda, presidenta del Comité Cultural Social Las Delicias. Yo soy nacida y guiada en el Cerro de Licia. Desde que tengo uso de razón y que mis padres fueron también dirigentes vecinales, siempre escuché los problemas que habían con el bosque que tiene y que tenían los dueños de la ex chilena de Tabaco. Soy testigo de los muchos incendios que se han provocado ahí. Nosotros fuimos una de las organizaciones que pudimos lograr con esta inmobiliaria, ya que nos hicieran un portafuegos para las 250 viviendas que hay en Pasaje de los Cierros, viviendas de materiales ligeros. Ya tuvimos incendios ahí y que por el problema que hay de distancia, bomberos no pudo llegar y gracias a los vecinos pudimos evitar ese incendio. Incendio que podría haber afectado al colegio de la torre que está más abajo. Ya, señor alcalde, yo con mucha humildad y por favor le pido que usted vea en apoyo de nosotros que somos más afectados. Nosotros somos uno de los que apoyamos la inmobiliaria porque hemos tenido más beneficio y ayuda de la inmobiliaria que de la municipalidad. No solo a la suya, sino que la anterior. La anterior nunca hizo nada. Nosotros tuvimos que pedir por carta, presencia, todo, y pudimos lograr lo que hemos logrado con la inmobiliaria. Al hacer este proyecto, lo que más pedimos, de que también como el señor y como el vecino que habló recién, pedimos un cuartel de bomberos. Se necesita con urgencia. Se necesita con mucha urgencia. Lo otro, que al hacer este proyecto va a dar mucho trabajo a muchos vecinos de nuestro Cerro de Alicia y de todos los cerros, San Roque, Rojuan, Ramadita, San Selena. Veamos por este lado, señor alcalde. Lo otro, yo le mandé, yo mandé una carta solicitándole a usted, porque no lo conozco personalmente, le solicito que venga a ver nuestro barrio y ver los problemas que tenemos con este famoso bosque, que no es para nada dormir tranquilo con estos famosos árboles que en la actualidad tenemos un problema que se van a caer, a la calle Ibsen. Yo le voy a pedir a la inmobiliaria que venga a ver el tema y que nos saquen estos árboles que la municipalidad, ni Chilpiza, se hacen cargo porque son terrenos particulares. Eso sería, señor alcalde, un gusto de haber hablado y haber estado en esta reunión, que yo le solicite a la inmobiliaria estar presente. Muchas gracias. Gracias por su opinión. Es importante señalar que el voto del alcalde cuenta o el del resto de los concejales y concejalas. Son 11 personas las que tienen que votar ahora. Entiendo que esta sería la última dirigente de la inmobiliaria. Su nombre, por favor. Mi nombre es Carmen Ortiz. Soy representante de la ciudad de los vecinos del pasaje Los Ciervos. Muy bien, bienvenida. Nací y criada en el sector. Y soy una de las participantes de la limpieza, del cuidado y del mantenimiento de ese pasaje. Hay mucha gente que se opone y es entendible que se oponga al área verde. Pero me gustaría que toda esa gente que se opone y que habla y que dice que no es un aporte, viviera ahí para que se diera cuenta. ¿Cómo se han juntado toneladas de basura? No puedo decir que es un micro, sino que son toneladas de basura. Se dieron la plaga de ratones que hay y que habían, porque ahora han disminuido un poco después de sacar toda la basura. Se han hecho cosas positivas. Igual, hasta hace muy poco que tuve que gestionar la iluminación para el pasaje porque no había luz. Han ocurrido asalto. Hace un tiempo ha traído un intento de violación. Y todo quedó ahí. No se hizo mayor conocimiento de eso del público, por protección a la menor de edad. Y creo que en esta vez la inmobiliaria ha tenido la accesibilidad para escucharme y atender nuestras inquietudes. Como les vuelvo a repetir, lo que suene de la limpieza, del cortafuego, de la posibilidad de hacer cosas positivas en el lugar. Yo hace un año atrás llevé al doctor Newman para que me dijera qué árboles podían servir, cuáles no, para conocer por lo mismo, por la plaga de ratones. Y él me dijo que, él me explicó en ese tiempo que el bordo estaba protegido, el pino, pero los árboles estaban ahí. Los eucaliptus no son productivos para el sector porque suban tanta agua que secan. Y si usted en el verano dice, ahí como es, es estar con un incendio latente. El pasaje de los pierdo, empieza en Ibsen y termina en los pinos. O sea, en Osandón, con una brevedad de los pinos. Si ahí llegase a ocurrir algún incendio, no se va a quemar una casa. Lamentablemente se van a quemar centenares de casas. Y las personas que viven ahí no tienen otra accesibilidad, ninguna otra vía de escape. Tienen que salir por la escala de los fiorgos. Y la escala de los fiorgos, no digamos que cuando se arregló, no quedaron los peldaños parejos. Hay unos más chicos, unos más grandes. Entonces, las personas de la tercera edad tienen dificultad para salir por ahí. Y me gustaría que la gente que se opone, que la gente que dice que es mentira, que es falso, que esto, que esto otro. No, no es falso. Yo vivo ahí. Hace un año atrás, cuando empezó el estallido social, el 24 de diciembre se hizo un incendio. Estábamos todos los vecinos, me estaba preocupado de pasar una buena noche. Estábamos todos atentos de tratar de que el fuego no pueda avanzar. Han ocurrido robos y se esconden, se meten por ahí, aunque digan que no tienen acceso al bosque, sí hay acceso al bosque. Porque a pesar que se ha cerrado con mallas sedimentales, la gente igual ingresa al bosque, igual van a tirar basura, igual está el alcoholismo, igual está la drogadicción. Entonces, es un peligro latente, latente ahí, porque lamentablemente es solo, es un solitario lugar. Llegar al hospital a las seis y media de la tarde, siete de la tarde, ya es oscuro y solo. Porque la locomoción no llega cada rato de ahí, es en la mañana cuando, hasta como a las cuatro o cinco de la tarde que hay más fluido de visita. El resto, ya no. Yo apoyo el proyecto porque para mí sí es beneficiario. Es beneficiario para todas las personas que vivimos ahí. Para evitar que siga la drogadicción, que siga el alcoholismo, los ataques a las personas residentes de ahí que se han asaltado a seis, siete de la tarde. Entonces, yo creo que hay que poner un poquito, un poquitito, no sé, de apoyo y ver, yo sé que uno tiene que resguardar la naturaleza en medioambiente y también tenemos que, ¿cómo se dice? Avanzar. Y avanzar no solamente para ciertas personas que se oponen y hay que escucharlo solamente a ellos. Tienen que también ser consciente y escuchar a nosotros que somos los que vivimos ahí. Yo soy la cara de decir y escuchan los vecinos como tienen que reclamar que es aquí, que es allá y ninguna de esas gentes he visto que ha ido a apoyar a la limpieza del bosque ni a la limpieza de la calle principal y que es linda con el hospital. Porque yo desde las nueve de la mañana me he andado hasta las seis de la tarde recogiendo de todo tipo de basura. Entonces, toda esa gente que supone me gustaría que estuviese ahí y dijera yo vengo a limpiar, yo voy a poner tachos, yo voy a recoger y voy a separar la basura o yo voy a ver cómo puedo evitar la plaga de ratones que hay. Ah, no, no se preocupe vecino, duerme hoy día tranquilo porque hoy día en la noche vamos a estar nosotros pendientes de que ciertas personas no ingresen al bosque. Entonces, yo apoyo el proyecto y me gustaría a usted, alcalde, que tomara conciencia un poquito y entiendo que hay muchas cosas y como hace muy poco acá estaban con el asesinato del niño del Cerro Alegre, ¿cierto? De la poca vigilancia que hay. Yo sé que la tenencia Higgins no da abasto para tantos cerros. Son dos carros, poco personal y es entendible cuando tú pasas algo y tú llamas al carabinero no vas a acudir al tiro porque estás en un procedimiento en Cerro Rocuán, en Cerro Ramadita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los vecinos? Juntarnos y atender ese caso hasta que llegue el carabinero pero mientras tanto nosotros como no tenemos cautería más que ser unidos en el sector a ver nosotros hasta que lleguen ellos y poder hacer algo. Recién pero antes ¿quién es de todos los que se niegan a un proyecto, que se niegan a un beneficio hacia nosotros pueden apoyarnos? ¿Quién se hace presente en eso? Ninguno, ninguno ha visto que se hace presente. Yo al alcalde lleva siete minutos hablando dijimos que era cinco minutos por dirigente o dirigente no sé si para ir cerrando le pido por favor que pueda ir concluyendo muchas gracias todos han tenido cinco minutos espero espero señor alcalde y el resto de la gente que tenga un poquito conciencia y piensen en toda la gente que vive porque Valparaíso no es solamente de los otros sectores y también hay sectores que necesitamos ayuda y necesitamos protección muchas gracias gracias a usted gracias por el testimonio de los tres dirigentes que fueron invitados por la inmobiliaria quiero nuevamente recordarles a cada uno de ellos que como alcalde evidentemente en su momento voy a emitir mi opinión sobre este punto objeto de la conciliación pero aquí son diez concejales además también que tienen que también marcar su posición por tanto es una decisión colegiada y no unilateral de quien le habla eso para que también los dirigentes y las dirigentes entiendan el punto habiendo hecho las tres intervenciones que fueron comprometidas de realizar por la inmobiliaria le voy a dar paso ahora para ir cerrando este punto a los representantes de la escuela Juan José Latina Torre está entiendo la directora Verónica ¿cierto? Verónica ¿puede ser? Sí Verónica bienvenida ¿cómo está? Muy bien gracias muy le doy la palabra por favor adelante ya muchas gracias bueno saludarlos a todos y a todas estoy acompañada por la profesora Lorena quien es dirigente gremial de nuestros trabajadores y agradezco mucho la invitación para nosotros ha sido terriblemente perjudicial desde el primer día este proyecto no solo por el daño ambiental que se puede generar al nado nuestro de la escuela sino porque hace un par de años atrás efectivamente el año 2018 nosotros tuvimos una pérdida importante matrícula que se generó solamente por el rumor que salió de que en este sector de la escuela iba a construirse un supermercado para justamente el apoyo a la construcción del edificio ese rumor salió me imagino de la inmobiliaria por el proyecto y todo donde los apoderados bueno si no fue la inmobiliaria tiene que haber sido alguien que conocía el proyecto o vio digamos la dimensión que abarcaba y nosotros perdimos una gran cantidad de alumnos lo que significó el riesgo de perder trabajos de nuestros docentes puesto que estuvimos a punto de fusionar cursos nos ha costado mucho levantar la matrícula en la escuela hemos ido casa por casa haciéndose trabajo tenemos un proyecto con un sello medioambiental sumamente importante nosotros nos hemos dedicado a rescatar los espacios de la escuela hemos estado haciendo plantaciones de árboles nativos justamente para resguardar aquellos lugares de riesgo de incendio como tenemos también alrededor de de la escuela estamos bien dolidos también con la junta de vecinos a la que pertenecemos que es la 185 porque la verdad es que aquí nadie se ha preocupado de cómo nosotros estamos viviendo este proceso ya de cómo nuestros alumnos están siendo afectados hemos vivido ya la construcción de dos torres alrededor y eso significó para nosotros una inundación de ratones que implica una inundación de ratones que a mí me cierra la cocina y yo tengo 183 estudiantes sin alimentación entonces hacer un movimiento de tierra al lado de la escuela significa que aquí me voy a inundar otra vez de ratones nadie vela por la salud de mis trabajadores ni por la alimentación de mis estudiantes ya eso es algo que nos corresponde a nosotros como escuela poder cuidar me sorprende que Sval haya permitido y aprobado la construcción en términos de el agua potable aquí la la presión es muy baja nosotros tenemos problemas de presión de agua tenemos problemas de alcantarillado se tapa los baños constantemente y eso porque todas las descargas pasan por acá no entiendo cómo van a construir una inmensidad de estacionamiento subterráneo cuando por aquí pasa el estero yo tengo una cancha que está a punto de colapsar porque el agua ha corcomido todo los cimientos en cualquier momento se chupa el terreno y aquí va a quedar la escuela dividida en dos partes entonces ustedes van a empezar a hacer movimientos de tierra y a mí me va a afectar negativamente todo eso y a los vecinos que están detrás mío porque aquí hay casos también por detrás nadie ha venido a revisar la escuela en terreno nadie ha venido aquí a decirme mire directora estas son las medidas de mitigación que podemos tener nadie se ha preocupado de cuántas personas va a estar circulando por el sector el riesgo de asalto el riesgo de robo que tenemos en la escuela yo no cuento con vigilantes y tampoco los vecinos me vienen a cuidar la escuela aquí había vecinos que ni siquiera sabían que existía la escuela se enteraron en el año 2013 porque nosotros sufrimos un incendio y aquel día del incendio ninguno de los vecinos presentes acá vino a tendernos una mano a preguntar si estábamos bien excepto la concejala señora Zuliana que yo siempre agradecí porque fue la primera que llegó pero los vecinos que teníamos al lado ninguno se acercó a preguntar si había algún herido si los niños necesitaban atención o si teníamos agua no teníamos agua ni siquiera los bomberos podían entrar porque no cabían las bombas por el pasaje y ustedes quieren construir 700 departamentos la verdad es que para nosotros es terrible esta situación a mí me encantaría que esto se detuviera de una vez que consideraran que aquí hay futuro que estamos educando y que estamos tratando de trabajar íntegramente tenemos un sector privilegiado aquí no hay contaminación acústica y este proyecto va a venir a hacer un grave daño a la educación que nosotros estamos entregando a nuestros estudiantes un jardín botánico áreas verdes es lo que nosotros necesitamos antes de que esto fuera de la inmobiliaria teníamos acceso directo a las canchas nuestras actividades de educación física y recreación eran en el patio de la universidad compartíamos con ellos teníamos asociación con la universidad hoy día todo eso se perdió así es que yo agradezco esta posibilidad de haberme dejado plantear nuestra postura esto ha sido conversado desde hace nueve años con nuestra comunidad nosotros hemos conversado como docentes tenemos una postura súper clara y nunca se nos había pedido la opinión así que agradecemos eso no quiero extenderme más en el tiempo muchas gracias por la posibilidad de haber estado acá y eso estamos dispuestos a seguir participando si nos invitan de nuevo gracias señor alcalde por esta posibilidad de transmitir nuestra postura gracias a usted Verónica saludo a la profesora representante de los profesores y profesoras su intervención duró cinco minutos con cincuenta segundos muchas gracias por la precisión con el tiempo damos paso ahora y bueno y su testimonio evidentemente queda al igual que el resto de los dirigentes que intervinieron por la inmobiliaria queda registrado en esta la red y en el acta que es el documento oficial la última intervención que fue solicitada en este caso por los vecinos que son parte del juicio es la de los representantes en este caso las representantes del centro de salud familiar reina victoria entiendo que está la encargada de participación y la subdirectora ¿no? reina isabel no reina victoria parecía pero no igual les pido que se presenten por favor hola alcalde mi nombre es patricio salgado soy subdirectora del cifam reina isabel y estoy representando a la directora Valeria Lastolga y en compañía de mí está Pablo Orrego encargada de participación social de nuestro centro bueno para nosotros hemos escuchado atentamente todas las posturas a un art criterio cuando hay distintas visiones creo que es bastante difícil pero nosotros vamos a dar solamente dos miradas como centro de salud la primera mirada es la mirada para crear entornos más saludables asociados a los determinantes sociales de salud desde nuestra mirada para exigir equidad y justicia social no solamente debe haber una mirada y en este sentido la equidad no solamente va asociada a dar acceso a la vivienda sino que también a proporcionar entornos saludables que permitan que las condiciones sociales se desarrollen en entornos propicios para generar salud creemos que para evitar incendios para evitar robos no hay que destruir bosques esa postura para nosotros no es válida es decir si queremos que Valparaíso no sufra grandes incendios por favor no cortemos árboles esa no es la solución si queremos evitar la delincuencia violaciones en nuestros barrios la solución no es evitar zonas oscuras que proporcionan los bosques son otro tipo de medidas por lo tanto creemos que la presencia de bosques de áreas verdes está íntimamente relacionada con entornos saludables hoy en día hoy traté de interiorizarme un poco más con respecto a este tema y veía que una de las personas propietarias tenía gran experiencia en el Himalaya nuestros niños las personas que viven en nuestros barrios de Valparaíso no tienen acceso a áreas verdes ellos no tienen acceso a las montañas a grandes parques a ciclovías no tienen ni siquiera existen plazas si nosotros vemos en el sector 2 que es el sector donde se va a implementar este edificio quisiera que ustedes me mostraran una plaza realmente que sea un entorno saludable para nuestros niños creemos que estos entornos van a permitir que ciertos determinantes sociales que están muy instaurados en Valparaíso se vayan a eliminar por lo tanto como centro creemos que no es una mejor alternativa llenarnos de edificios para mejorar las condiciones actuales que tiene Valparaíso a su vez y yendo desde un punto de vista más sanitario nos preocupa enormemente la población del sector 2 actualmente son alrededor de 13.000 usuarios los cuales no damos abasto para atender con nuestros equipos cabeceras tener 700 o más departamentos y la cantidad familia promedio que es alrededor de 3,3 integrantes por familia nos preocupa enormemente cómo vamos a poder dar respuesta a las necesidades sanitarias de esa población por ende finalmente y teniendo en consideración lo que hemos trabajado constantemente con nuestro territorio creemos que lo más necesario para Valparaíso y para nuestra área no es llenarnos nuevamente de cemento sino que es potenciar los barrios potenciar la infraestructura que tiene actualmente Valparaíso y que podamos crecer desde otra manera los bosques proporcionan oxígeno proporcionan salud y no necesariamente va relacionado a que son elementos propicios para generar incendios creemos que efectivamente hay una preocupación en ese sentido por la población pero alcalde creemos que hay otras medidas que se pueden tomar para evitar los riesgos actuales que tiene nuestra ciudad muchas gracias subdirectora muchas gracias Patricia entiendo que por ahí está también Pablo Rego la encargada de participación del Cefam gracias por entregar su opinión también queda su opinión registrada en el acta no sé si antes de cerrar ya y fijar la fecha del próximo consejo y contarles cómo vamos a proceder no sé si Marco Mesa o Edgardo Palacio quieren emitir algún tipo de comentario o opinión como para ir también cerrando darles la posibilidad de intervenir y después voy a voy a intervenir yo ¿no? ¿no? ¿Marco? no sé si vi que me levantaste la mano no sé si es así ya buenas tardes buenas tardes al consejo y a quienes están acá presentes nosotros no invitamos a dirigentes porque consideramos que en virtud del tiempo era suficiente las cartas que se iban a enviar confiamos en que las distintas organizaciones de la ciudad se iban a pronunciar pero hay una particularidad en una en una serie de de firmas que se presentaron ayer y que y que Miguel Hernández el presidente de la 120 quiere hacer referencias porque consideramos que es relevante ponerlos en el en el tapete más allá de las instituciones que acaban de hablar de tal manera que también sea la los vecinos los que se pronuncien y solamente darle la palabra a Miguel en estos cinco minutos inclusive indicar que la la exposición que hace doña Jennifer yo creo que es muy significativa respecto de la necesidad de tener espacio para la comunidad así es que yo creo que coincidimos absolutamente respecto de respecto de las necesidades y el valor que tiene preservar este parque para la comunidad Miguel hola a todos concejales concejadas señora carles quiero contarles que nosotros los dirigentes de San Roque varios los mismos que estuvimos en el último incendio apoyando la olla común en todo lo que ha pasado con la pandemia en el medio social nos reunimos y escribimos una carta que en definitiva la apoyamos 15 organizaciones del territorio podrían haber sido más pero con el tiempo en contra y la la el tema pandemia no no pudieron ser más así que se las voy a leer dice señoras y señores honorable del consejo municipal de Valparaíso presente por medio del presente dirigentes sociales del sector reina de salud segunda que abarca el territorio de San Roque Delicias Ramadita Antiguo Cerro Las Zorras Rocuan por muchos años hemos trabajado por construir en nuestros barrios canales de participación e igualdad que puedan traducirse en una mejor calidad de vida para todos y todas haciendo énfasis en que los adultos mayores tengan una vejez digna y acompañada y que nuestros jóvenes puedan tener una vida sana alegre y activa en sus comunidades históricamente nuestros cerros gozaron de amplios sitios dedicados al esparcimiento deporte y vida en comunidad relacionados con espacios naturales como lo fueron la Quinta Kendry Quinta Price Quinta Ferrari y el antiguo centro de entrenamiento del Club Deportivo Santiago Wanderer lo que lamentablemente con el paso del tiempo han sido reemplazados por proyectos inmobiliarios que han modificado de forma irreversible nuestros paisajes medio ambiente y calidad de vida dejándonos hasta el día de hoy sin lugares libres para los fines antes mencionados el día de hoy está en vuestras manos como Consejo Municipal y de la Corte Suprema el futuro del buen vivir para nuestras comunidades para disfrutar del último lugar que nos queda con posibilidades de generar un parque público que es una característica ecológica de Jardín Botánico en Valparaíso respetando nuestra cultura nuestra historia y nuestro valor patrimonial tenemos la inmensa convicción de que las comunidades serán escuchadas en la petición de conservar los parques del barrio Higgin y que en el futuro miles de personas y generaciones serán beneficiadas de este espacio los dejo con la firma de la Junta de Vecinos 120 el Club Adulto Mayor 12 de octubre la agrupación con amigos Pachi Quintil la Junta de Vecinos de Hernán Meri la Unidad Vecinal de Manuel Rodríguez la Unidad Vecinal de Gabriela Mistral Unidad Vecinal 122A de Villa Real el Club Adulto Mayor Gabriela Mistral Junta de Vecinos 119B Junta de Vecinos Pablo Neruda de Rocuán la número 11 la Junta de Vecinos 121 Renacer de San Roque Junta de Vecinos Pequeña Industria Junta de Vecinos Cabo Verde y la agrupación Comunitaria Quillay ellos nos han acompañado históricamente desde el 2014 muchas gracias muchas gracias muchas gracias le pediría si es posible Marco Miguel que nos puedan hacer llegar formalmente dicha carta a fin de poder ah está ah está en el correo ah sí no perdón está dentro de los correos que recibimos así que olvídense de lo que acabo de decir Edgardo no sé si quiere decir algo más muy brevemente alcalde gracias por darme la palabra yo quisiera invitar a los señores concejales y concejalas al terreno a donde tenemos nuestro centro comunitario de modo que puedan conocer directamente in situ lo que hay lo que se piensa hacer y en segundo lugar recordarle a todos los que están participando de esta interesante reunión que el proyecto contempla apenas construir el 25 sobre el 25% del terreno y el resto va a quedar en buena medida entregado al municipio a la comunidad partiendo por el parque Jack Davis y como ya lo hizo presente antes don Alfredo Achondo la cancha también puede ser un tema que evaluemos se evaluará para ver si es posible dejarla en beneficio de la comunidad toda espero que todas las aprensiones que se han manifestado por esto se despejen porque el proyecto está muy muy preocupado de los temas medioambientales botánicos y de preservar lo que allí existe no hay nada que no se hemos estado preocupados y ocupados de prevenir el tema de los incendios y el tema de sanitario y de agua potable y lo volveremos a estar en lo sucesivo muchas gracias señor alcalde señores concejales concejalas y a todos los demás que han estado hoy esta tarde muchas gracias muchas gracias edgardo muchas gracias marco bueno desde nuestra perspectiva hemos llegado a a un punto donde consideramos que los miembros de este consejo municipal cuentan con toda con todos los antecedentes con todo con todas las informaciones y por tanto eh se encuentran en condiciones de poder emitir un pronunciamiento sobre sobre qué cosa en particular sobre la propuesta que la inmobiliaria del puerto SPA puso a disposición en la audiencia de conciliación a partir de los términos de la conciliación señaladas por el ministro Muñoz para tal efecto edgardo yo le quería pedir si es posible que formalmente nos pudiesen hacer llegar la propuesta que ustedes presentaron en la audiencia en lo general de tal manera de que porque formalmente no no la tenemos entonces nos gustaría que independiente que usted la ha descrito en en este en esta en estas dos audiencias del consejo municipal si pudiésemos tener el documento o el el respaldo escrito sería para nosotros de gran utilidad para tener claro el el asunto sobre el cual el consejo municipal debe pronunciarse ¿no? eso si es posible que nos los pueda hacer llegar a través del director de asesoría jurídica Nicolás Guzmán a la brevedad sería de gran ayuda no se escucha el micrófono ¿se escucha? sí ahí sí disculpen tuve un problema técnico gracias desde nuestra desde nuestra perspectiva poniendo poniendo colocando la inmobiliaria como he solicitado a disposición formalmente de la municipalidad independiente de que ya existe la presentación de la propuesta en este consejo pero para tener claro los detalles sobre el cual el tema sobre el cual tiene que pronunciarse el consejo por eso es importante que nos puedan hacer llegar aquello desde nuestra perspectiva concluimos la etapa de información de antecedentes hicimos una revisión de la historia de este de este proyecto de sus aristas judiciales escuchamos a a los vecinos que son parte de día del juicio como terceros escuchamos también a los representantes de la inmobiliaria escuchamos a representantes de la comunidad abrimos un canal de información para que la comunidad pudiese pronunciarse donde llegaron cincuenta y cinco correos con distintos tipos de opiniones que van a ser como les he señalado puesto a disposición de ustedes hemos también respondido a las preguntas que los concejales nos han efectuado por tanto a nuestro a nuestro entender hemos desarrollado un proceso desde la perspectiva que comento impecable claro y lo que nos queda simplemente es pasar a la etapa de decisión de este consejo municipal donde es importante señalar de que es el consejo en pleno alcaldes y concejales y concejalas por tanto los once miembros es que de este espacio es que tenemos que mirar nuestra opinión esta no va a ser la oportunidad de poder hacerlo ¿no? cada quien va a tener la posibilidad de en un tiempo que definiremos y les avisaremos en su oportunidad de votar y fundamentar su voto yo evidentemente voy a hacer lo mismo voy a votar y fundamentar mi posición aconsejal va a tener voy a volver a repetir hemos concluido por tanto la etapa de información vamos a poder por tanto pasar a la etapa de decisión y esa etapa de decisión la vamos a la vamos la vamos a concretar en un consejo extraordinario de una hora nada más que se va a realizar el día martes de la próxima semana para que lo noten yo sé que tenemos comisiones de trabajo entonces vamos a tener que correr un poco las horas de las comisiones para que podamos tener la sesión de consejo y que cada concejal tenga la posibilidad de pronunciarse no solamente con decir sí o no sino que poder fundamentar su posición en función de todos los antecedentes que han sido puesto a disposición por todos los por las partes y también por los por los actores institucionales y comunitarios que han participado en estas dos audiencias de consejo municipal evidentemente tanto la inmobiliaria como los representantes de la comunidad que son parte del juicio están invitadas están invitados a esa audiencia de consejo municipal que se realiza el día martes a las nueve de la mañana a conocer la decisión de este consejo municipal si algún concejal requiere información adicional antecedentes extras existe también una invitación que ha hecho Edgardo Palacio a nombre de la inmobiliaria a cualquier miembro del consejo municipal a concurrir a terreno lo ha dicho así cualquier cosa adicional de aquí al martes que este consejo municipal requiera le pido por favor que lo hiciera llegar a través de los canales formales que tenemos que es básicamente nuestro correo nuestros correos electrónicos institucionales si hay alguna otra consulta duda pregunta al jurídico en fin les pido que por favor lo hagan antes del día martes de tal forma que ustedes tengan el martes a las nueve de la mañana en su escritorio toda la información necesaria para poder producirse sobre las bases de la propuesta hecha por la inmobiliaria a partir de las bases de conciliación las bases de acuerdo hechas en la audiencia de conciliación por parte del ministro Sergio Muñoz gracias por gracias por por su tiempo ya le pido le pido desde ya a la a la secretaría municipal que pueda dejar citada citada en este acto Mariela por favor al consejo el día martes a las nueve de la mañana si fuese tan amable Edgardo usted me pide la palabra adelante y alcalde muy brevemente solo para decirle que por supuesto encantado vamos a enviarle lo que nos está solicitando la brevedad a través de don Nicolás y solo recordarle a usted y a todos los concejales que el próximo consejo debiera pronunciarse acerca de los puntos que nos planteó el ministro Muñoz porque ese es el verdadero tema que está aquí en discusión y nos hemos tratado de concentrar en ese en ese punto solo eso alcalde muchas gracias si Edgardo yo comparto comparto con usted ese es el el marco del de la decisión que tiene que tomar el consejo municipal por eso es muy importante que nos pueda hacer llegar la propuesta de tal forma que los concejales ojalá hoy día mismo si es posible la puedan tener a su disposición porque ese es el el asunto sobre el cual el consejo tiene que pronunciarse porque eso es lo que la corte suprema en definitiva no es mandata eso está muy claro y queda definido así si es que no ha quedado quizás lo suficientemente claro la concejala Nieto ha pedido la palabra la concejala si muy cortito tengo dos dudas la primera se relaciona con lo que usted acaba de decir presidente entonces nosotros nos tenemos le damos a ustedes un mandato específico para aprobar o rechazar las bases de acuerdos propuestas por la corte suprema o damos un mandato amplio para que usted pueda generar una conciliación o si es que se presentan nuevas bases de acuerdo esa es mi pregunta como amplio restringido segunda pregunta que no me quedó muy claro respecto al centro comunitario el centro comunitario es parte de la inmobiliaria la personalidad jurídica se tramitó por la inmobiliaria o de su defecto ese inmueble eso no es de la inmobiliaria qué relación hay ahí entre la inmobiliaria y el centro comunitario solo eso gracias nosotros vamos a responder la primera pregunta de la concejala que no es ninguna de las dos cosas que usted comenta Camila Nicolás les va a explicar nosotros en términos generales nosotros el consejo municipal los 11 tomamos la decisión de aceptación o no de las propuestas no es que no es que ustedes me dan un mandato a mí o a Nicolás para no la voluntad surge de la opinión de los 11 y de la construcción o no de una mayoría bueno Nicolás lo explica ahora quizás de manera más clara tal cual como usted lo ha señalado alcalde el artículo 65 letra I de la ley orgánica constitucional de municipalidades establece que el alcalde requiere acuerdos del consejo para celebrar transacciones en este caso sería una transacción para poner fin a un litigio pendiente en definitiva entonces lo que se va a someter a conocimiento del consejo para su aprobación o rechazo es la propuesta de la inmobiliaria que va a hacer llegar el abogado de la inmobiliaria el señor Edgardo Palacios de acuerdo a las bases de conciliación que ha hecho la corte suprema en base a eso el consejo municipal incluyendo el alcalde se va a pronunciar el día martes si aprueban o rechazan la conciliación en el caso de aprobar se le va a presentar el día jueves 5 a la corte suprema la decisión de haber llegado a conciliación y en el caso de rechazar se le va a solicitar se le va a comunicar a la corte suprema que se rechazó la propuesta de conciliación y se le va a solicitar directamente que se dicte sentencia gracias una pregunta creo que era para la inmobiliaria sobre la personalidad jurídica o la vinculación del centro comunitario con el proyecto Edgardo por favor el centro comunitario es un inmueble de la inmobiliaria que ha estado y sigue estando a disposición de la comunidad durante todo este tiempo pero no es que tengan un carácter que requiera personalidad jurídica se trata solamente de un espacio que nosotros hemos puesto a disposición de la comunidad desde hace muchos años gracias muchas gracias bueno nos vemos entonces el próximo martes a las 9 de la mañana en la audiencia de consejo municipal extraordinaria de carácter decisoria sobre esta materia muchas gracias a la inmobiliaria muchas gracias al movimiento de fianza de los parques Marco Mesa a los actores de la comunidad que han participado en esta audiencia al Cefam a la escuela Juan José La Torre a los dirigentes que invitó a la inmobiliaria y a cada uno de los concejales y concejales nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana muchas gracias y buenas tardes adiós